Queremos efectuar la integral que tenemos aquí, la integral de cotangente a la quinta de 3x por cosecante a la cuarta de 3x de x. Es un producto de potencias, de cotangente y de cosecante. El exponente de cotangente es un número impar. La técnica que vamos a aplicar es válida para ese caso, para integrar productos de cotangente y de cosecante, y que la cotangente tenga un exponente impar. Lo primero que se debe hacer es factorizar cosecante por cotangente del integrando. Vamos a factorizar cosecante por cotangente. Gracias por ver el video. Y ahora, una vez que se factorizó cosecante por cotangente, hay que verificar que esté bien factorizado. Fíjense, cotangente cuarta por cotangente da cotangente quinta, cosecante al cubo de 3x por cosecante de 3x es cosecante cuarta de 3x. Una vez que se factorizó cosecante de 3x por cotangente de 3x, lo que quede multiplicando a esto, o sea, esto, debe ser únicamente, o debe ser convertido a que sea únicamente función de cosecante. Queremos decir que esta cotangente debe ser convertida en función de cosecante. Todo esto, de aquí para acá, debe ser función de cosecante. ¿Para qué? Porque ahorita la vamos a tomar como u, la cosecante. Y eso que se factorizó va a formar el de u. Vea usted esto. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. De hecho, por eso se factorizó esto. Para que nos sirva de diferencial. Para poder completarlo. Entonces, esta cotangente debe ser convertida en cosecante. La forma de hacer eso es utilizar la identidad que tenemos ahí. Pero esa identidad tiene cotangente cuadrada. Y aquí tenemos cotangente cuarta. Vamos a reexpresar cotangente cuarta como cotangente cuadrada al cuadrado. Para usar la identidad. Cotangente cuadrada al cuadrado. Es la cotangente cuarta. La identidad tiene x. Pero nosotros debemos usar ahí 3x. O sea, cotangente cuadrada de 3x. 3x aquí. Sería cosecante cuadrada de 3x menos 1. Entonces, eso vamos a poner aquí. ahora ya quedó expresado en función de cosecante todo aquello que está multiplicando a esto vamos a a tomar U como cosecante de 3X el de U sería la derivada de cosecante acá está sería menos cosecante de 3X por potangente de 3X por la derivada de 3X que es 3 y luego por DX porque estamos obteniendo de U o sea la derivada de cosecante que es esto se multiplica por DX si nosotros pensamos que U es cosecante de 3X aquí tendríamos U cuadrada menos 1 al cuadrado y esto sería U cúbica esto debe ser de U pero de U es esto muy parecido miren nada más que le falta este 3 y este signo vamos a ponérselos para completar el diferencial y que esto sea de U menos y aquí un 3 ahora sí esto es de U lo que agregamos fue un 3 que multiplica y un signo o sea un menos 3 entonces vamos a dividir entre menos 3 afuera de la integral aquí vamos a poner entre menos 3 o sea 1 entre menos 3 ahora sí nos quedaría la integral ya con el cambio de variable nos quedaría esto sería menos un tercio de la integral de U al cuadrado menos 1 al cuadrado U al cubo y esto es el de U nuestra integral se ha reducido a esta o sea esta ha quedado así una simple integral de potencias de U bueno aquí tenemos un binomio al cuadrado multiplicado por U vamos a desarrollar este binomio y luego el desarrollo multiplicado por U para que quede una suma y resta de potencias de U la forma de desarrollar este binomio al cuadrado es usar esta fórmula el binomio al cuadrado sería este la A la A es el primer término aquí U cuadrada A es igual a U cuadrada y B sería 1 B es igual a 1 entonces el desarrollo nos quedaría según esto esto es A cuadrada o sea la U cuadrada al cuadrado menos 2 por A por B menos 2 por la A que es U cuadrada por la B que es el 1 más B cuadrada más el 1 al cuadrado esto es el desarrollo del binomio al cuadrado falta esto ahora vamos a simplificar esto U cuadrada al cuadrado U cuarta se multiplican los exponentes aquí es menos 2 U cuadrada y esto es 1 ahora ahora vamos a multiplicar cada término de estos por U cúbica U cuarta por U cúbica U a la 7 se suman los exponentes menos 2 U a la quinta más U cúbica Hemos 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 obtenido una integral de una suma y resta de potencias de U y como la variable U coincide con el diferencial es la misma letra entonces se pueden integrar como simples potencias vamos a hacerlo acá abajo la integral de U a la 7 sería U a la 8 sobre 8 menos 2 por U a la 6 sobre 6 se le suma 1 al exponente y se pone dividiendo también acá sería U cuarta sobre 4 más c vamos a desarrollar multiplicando por menos un tercio cada uno de sus términos acá lo vamos a hacer menos un tercio por un octavo sería menos 1 entre 24 por U a la 8 ahorita vamos a poner el valor en otro paso el valor de U menos por menos es más luego un tercio por dos sextos dos sextos es un tercio por un tercio un noveno de U a la seis luego menos por más menos un tercio por un cuarto un doceavo de U a la cuarta potencia más c vamos a poner el valor de U que es cosecante de 3x un tercio de U un tercio de U de U Gracias por ver el video Y ese es el resultado